El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. El tema de hoy son los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son esas medidas que tenemos que emprender antes de que llegue el servicio de emergencia. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que atender esos primeros auxilios? Bueno, van desde una quemadura, desde un atragantamiento o ahogamiento, desde un contacto con un líquido corrosivo o ingerir un líquido corrosivo. Puede ser también desde una lesión, un corte, puede ser que requiere determinadas cosas, como hacer un vendaje compresivo, puede ser una caída, puede ser una convulsión, eventos cardiovasculares, eventos respiratorios. Para cada una de estas situaciones hay una recomendación que si la seguimos estamos colaborando con la vida de esa persona a la que le estamos asistiendo mientras llega el servicio de emergencia. En Emergencia 1 nosotros tenemos el compromiso y el objetivo de llevar a la población general estos conocimientos que son tan importantes. Por eso hacemos cursos en escuelas, hacemos cursos en empresas, en gimnasio y en otras instituciones en general. De esta manera nosotros contribuimos al conocimiento que tiene que tener la población en general para poder brindar estos primeros auxilios y de esta manera también contribuir con nosotros a salvar vidas. Ustedes saben que pueden contar con nosotros. Ustedes saben queует sensible. Ustedes saben que phảiasst toda mi parteιά. Ustedes saben queestasspace stinksas. de nuestros recursos Noah Sports 10 años. Ustedes saben que es como los servicios gastarte de transporte Ustedes saben que es posible que la tenemos